We don't know, we don't know, a huevo, el nuevo mapa ¿Viste que el Real Madrid valió Gaber? Sí, perdió contra el Galabés ¿El Galabés? Sí fue Galabés, ¿no? Sí valió Mader, lo que no sé, según yo quedaron en el Global 2-2 Pero el Galabés metió dos goles de visitante y eso dejó fuera al Madrid ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿O estoy equivocado? Alguien si me pudiera decir si estoy en lo correcto En lo correcto Vamos a Cruz del Valle Sí, aquí, aquí quiero ir Leganés, ah, esa madre, Leganés 2-1, exacto, perdió, pero el Global fueron 2-2 Y no sé bien cómo está este pedo Pero seguramente ustedes sí Si me podrían explicar sería de gran ayuda, vámonos 2-2 Global, exacto, mi querido Godlike Y ahora lo que no sé es si con eso, pero pasó Leganés por gol de visita Exactamente, eso era lo que yo decía Qué pendejos son los del Real Madrid Deja tú el equipo, los que le van al Madrid, esos son pendejos Estás en lo correcto Ya no estés chingando Al parecer es madridista el Don Polirazo Creo que sí Creo que sí Al parecer Vamos No viene nadie conmigo Voy a estar yo solito Sí Dicen que a los del cabello corto les gustan los penes grandes Por eso soy pelón A huevo, yo también Porque me gustan los penesotes Güey, ya me rapeé para el pinche servicio Muy bien, muy bien Oye, caí muy lejos, qué pedo Oigan, qué pedo, estoy muy lejos No, no estoy tan lejos Tengo 4, 5 minutos para lootearse Para lootearse a ver si aquí hay algo bueno, ¿no? Arriba el Barça ¡Eh, huevo! Arriba el Barça, papá ¡Scooby-Doo, papá! Arriba el Barça, papá Arma, 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 arma No hay arma, no hay arma, no hay arma Arma, arma ¡Ah, huevo! Una pinche Scar Y una mochilita Uy, no, ya con esto Uy, no, ya para qué quiero más Uy, no Mira, miro holográfica Uy, no, ya me voy Ya Ya, ya no necesito nada Ya, ya, ya Ya, ¿para qué luteo? Uy, mira Uy, no Uy Uy, no Hombre No, ya Ya, 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 ya Vamos a poner la mira holográfica No, hombre, no, no, no Uy, no Uy, 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 uy Uy, 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 uy Bueno Ok, ¿qué más hay? Unos bandages, ¿no? No, no, no Bandages, kit de primeros auxilios Nada Pulas granadas Ah, ampliador, cargador Eso Acoplemoslo al Scar Y vamos a cargar más Ya tenemos 40 Perfecto Perfectirijillo Abrimos The door The door The door The door is on fire For all the leaders ¿Dónde están los cofres aquí? ¿O no hay cofres? Uy, es de putos Si no hay cofres es de putos ¿Cómo construyo? ¿Aquí qué hay para construir? Nada Ah, mi papel de baño Voy a llevar el papel de baño También puedo hacer una venda Huevo Huevo, parceros Un botecito de gasolina No, pues por si es necesario Pantalones Mira, aquí hay un casquero Nivel 2 Mira, aquí hay un analgésico Mira, nada más Mira, nada más Mira, nada más Aquí hay un casco Nivel 1 Uy, no Mira, mochila Nivel 1 Ya la traigo Otro balde de gasolín Chaleco otra vez Nivel 1 1 Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, ay, ay Mami, me espantaste Culero Les dije que yo era un pinche asesino En este juego Soy un pinche Ahí va, ahí no Ah, ya tengo nivel 2 Les dije que soy un asesino Asesino a sueldo Se le acabaron las balas al pendejo Ya dijo, ya valió verga Dijo, ya valió camote Analgésico Me voy a echar el analgésico Tómate un chamito Ya, ya traigo los chamitos Les digo, mira No mames Aquí soy un asesino Aguas con el whatever Bueno del PUBG En Fortnite no mato Pero aquí Aquí si parto haces Vámonos Tengo un minuto Para caminar Este Pues sí, es bastantito Vea Vamos a ver si encontramos Un vehículo automotor Sacó el ultra instinto A huevo Si el culo toma chamito Es canibalismo No mames Ah Qué pinche gracioso Culero Eh Vamos a correr Tenemos un minuto Para correr Qué pedo Se dejó matar Se le acabaron las balas Pensó que me iba a matar Y agarrar todas mis cosas Pero la verdad Es que no No lo logro He didn't make it I smell appellation Bueno no Él es el appellation Corre culero Pinche de manos Corres bien cagado No, si ven putiza Este compadre Perguiza Mira Pum 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 Oh my god Oh my god Corre 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 Ojalá viniera el soldado universal Me gusta jugar con el soldado universal Al pupchi Al pup Al pupchi Lo que pasó es que se dio cuenta Que se enfrentaba al Whatever Al soldado Nacional Yo soy nacional Nada más Vine eres el universal Yo soy pinche soldado Un simple soldado nacional Vamos a hacer para arriba el mapa Ah si Todavía tengo tiempo De lutear estas casitas A ver si me encuentro algo Para curarme Parece que va cargando el mono Estúpido Cagado Ah parece que va cagado Ah 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 ya Ah 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 ya entendí Ya ando en stream Pa pa Scooby do Pa pa El felix Que va a empezar stream Hasta las 7 de la noche Ya le dije Mejor delegacional Ah huevo Ah huevo Ah huevo Yo soy el soldado delegacional A ver a ver Chamitos No hay chamitos Uy mira por 4 Uy Scooby do Papa Y la holográfica Acá Y solo quiero decir Que Scooby do Papa Chamitos Chamitos No hay chamitos Necesito un chamito No hay chamitos No hay chamitos No hay chamitos Pinches bombones Pinches bombones ¿Dónde están los Estoy en el punto rojo Estoy dead Estoy dead Oh auxilio Quítate de las ventanas Estúpido Corre Huye por tu vida Vas a valer Verga No mames No me va a dar tiempo De huir Por favor Uy huevos huevos Auxilio 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 Corre por tu vida Pendejo Corre 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 El soldado delegacional Peleando por su vida Oh, oh bitch Oh santo bitch Listo Ah no, todavía Todavía no Ya déjame irme, es que me van a matar aquí Corre, corre cabrón Corre Mochila nivel 2 Mochila nivel 2 A huevo A huevo, pendejos Corre, corre Corre perro Ay wey, corre No, aquí no hay vendas No, ahí dice nada Está bien, vámonos Está bien, vámonos Corre cabrón, corre No, corre Ay, vienen las bombas Ah, ah Oh no No mamen cabrones Por favor Por favor Por favor Déjenme vivir Corre pendejo Corre No No, no mamen No mamen Valió madre wey Ni paper Ni paper hermanos Ni paper no salió Nos vemos en la siguiente partida Ok Vamos a jugar un poco Sí, 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 sí Au, au, au Ok Este, vámonos A Chingue su madre Perro Chingue su madre Perro Vámonos a las ruinas Perro A las ruinas Perro Chingue su Ay wey Era este perro Vámonos Perro A las ruinas Perro Ya llegué Guapo Hola Jeremy El stable Es el stable Y ya cualquier pedo No, no hay muchachas No, este es un stable Se les alborota Ok Vamos a ver que hay en las ruinas Me gustan las ruinas Porque para los que no saben Acabo de ir a Roma A Italia Al coliseo romano Y pues ahí hay muchas ruinas Entonces si está solo como esas ruinas Sí, sí, sí A huevo Oye yo soy perro No me mandes a chingar a mi madre Chingue su madre ¿Cómo ves puto? Chingue su madre Los perros Chingue su madre Los perros O sea, tú eres fan de Félix No, por eso eres un perro ¡Ja, ja, ja, ja ¡Ja, ja, 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 ja A huevo Pinche cómico que soy ¿Qué? Pinche ruina No hay nada ¡Órale! Una armita Uh, aquí Eso, eso, eso En una micro-Uzi Algo es algo Este men Un sartencito para que no me den En mi culiflice Una mochila Ok, cool, cool Uy, una scar otra vez Uy, ya Uy, ya ¿Qué más hay por aquí? Creo que hay una mira holográfica ¿A qué balazos, tío? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mamá, no es tan automático Ya, ya la cambié automático Mamá, me sigo de la verga Vamos a ponerme unas cuantas benditas Sobrevivir, sobrevivir Desapareció como tu cabello Digo, ¿y quién sabe qué pedo? ¿Dónde se fue el culero? Ah, chinga, chinga, chinga Esto está muy extraño Me está persiguiendo este culero, güey Este güey me quiere Me quiere coger ¿Dónde está ese güey? Me lo voy a coger ¿Dónde estás, puto? Mamá, otra vez desapareció el culero No, otra vez las pinches bombas No me chingues, papá Correle Salte que aquí te matan ¡No, hijo de la puta! Corre, corre Salte de aquí, pendejo Salte, corre ¡Ahí, derecho! ¡Sí! ¡Sí, sálvate, sí! ¡Sí! ¡Sálvate! ¡Sálvate, cabrón! ¡Sálvate, ya está sanada! ¡Sálvate! ¡Sálvate, por favor! Huevo, putos Huevo, me la pelan Me la pelan Y si lo que viste Era una versión del futuro tuya Tú sabes de esas mamás ¡Ah, huevo! Porque veo flash Pues quién sabe, güey Pero yo creo que también Ese güey se Quiso huir, güey Porque, bueno, voy a estas casitas Se ven muy solas Vamos a ver quién habita aquí A ver si looteamos algo ¿Por qué? Otra vez me están disparando Oigan, tranquilos, viejos Ah, está rota Me carga la verga Ok Chaleco La madre La madre Nada Ni un pinche analgésico, güey No Nada Uh, qué su puta madre Micro UCI Pues ya lo tengo Vamos a la otra casita A ver si tiene algo La otra casita Qué su puta madre ¿Por qué no tienen nada Estas casas? O sea, esté bien que se vayan Pero... Ah, mira, bebida energética Ah, huevo Compensador Ah, huevo Ah, huevo Mi verga Mira, holográfica No, güey Nada más quiero las balas Oh, qué supocho Esta madre Ay, no Ay, no Culata táctica Para ver Coda Silenciador Para que nadie sepa De dónde disparó Ok No sabemos para dónde Se va a cerrar Lo que sí sabemos Es que había un culero Que estaba en las ruinas Que me quería arruinar Ando bien chistoreteón Allá quiere otras casas Vamos a esas casas Mientras se cierra esto Vamos a lutear Lo más que podamos Esos baños son como Los delistes Bien mugrosos Ya se viene lo que había de comer No Juega el fornite Ahorita Ahorita Ya les dije Que ahorita Que llegue el felix Nos cambiamos al fornite En la otra casa No hombre No había nada Vamos a este grupito Este grupito De casichis Que no quede huella Que no Que no Que no quede huella En esas casas Tienen menos cosas Estos Cabulas Estos Cabulas Cabuleando ¿No? Uy Aquí alguien ya vino Cabrón Aquí alguien ya vino Porque está abierto Seguro es ese güey Agua perros Agua perros Y aquí está ya todo luteado Aquí no vino Voy a agarrar las balas Que chingue su madre Al parecer Aquí tampoco vino Ah no Si, si vino Si, si vino ¿Cuánto falta Para cerrar? Vamos a esperar aquí A ver a dónde cierra ¿Qué dicen por acá? Hola güerita ¿Cómo estás muñeca? ¿Cómo estás piernas? Muy bien No, tienes que hacer Un ritual Para que se te descargue Mate un pollo Con el Xbox ¿Usas el mouse Con la izquierda? No, lo uso con la derecha Porque así Pues aprendí desde chiquito Y así me quedé Voy a tomarme Una bebida Energética Uy Qué rico Cargador extendido Pistola Muy bien Bueno Cierra 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 Para dónde tengo que correr ahora Para dónde lo tengo que hacer Ah, estoy dentro todavía Me carga la chispa Me carga la chispa Si me tengo que mover de aquí No hay nada Este Carajo Pues quién sabe Me voy a mover así Chingue su madre A ver A ver a dónde llego No Me gusta la aventura Y vamos a caminar Para acá Chingue su madre A lo mejor tantito Para allá No papo chinky Porque ahí debe haber muchas A estas casitas Vamos Vamos a ver qué hay El Fede va a jugar Fortnite El Fede quién sabe Qué pedo, güey Llevo dos semanas Intentando grabar con él Y nomás no se deja Es fácil predecir Dónde va a cerrar Solo tienes que creerlo En el fondo de tu corazón Ok Va Va, 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 va Tengo que ir cruzando el camino ¿Cuándo de gas? ¿Cuánto de gas Se lleva el Challenger al mes? Pues es que Varía Hay veces Por ejemplo Que tengo que grabar videos fuera Como el del El Roll Yourself Que tuve que ir hasta Hidalgo Entonces gasta Gasta más gasolina Pero generalmente Un tanque Así lleno Me dura Tres semanas Casi un mes Depende cómo lo use Y hay veces que un tanque Me dura Una semana Nada más Va variando Va variando Es que el Fede ya Debes de agendar cita Con veinte meses De anticipación Sí, yo creo que sí Lo dirás de broma Lo dirás de broma Aquí parece Ya entraron también A ver No Por aquí no puedes entrar ¡Ah! Estoy flaquito Creo que aquí también Ya ha luteado Ya ha lute Ah, no Mamadas Mamadas No, si no hay ni madres Sí, ya vinieron Ya vinieron aquí Estoy pasando por El cascajo Nomás De lo que dejan todos Cabrón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Werever, güero! ¡Matador! Quita primeros auxilios Vendas Analgésico Mira por dos Casco por tres Balitas 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 La escar ya la tengo ¡Ja, ja! Gracias, pendejo ¡Ja, ja! ¡Les dije, les dije que ¿Werever, güero? En el Pichapup YC mata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué, tenía la vida La mira por dos, ¿no? ¡Ah, huev! Tengo un analgésico Lo voy a usar Para llenarme de vida Yo una vez Vi al Fede por la calle Y me hizo cara como De hasta por allá Por el coimberve Y yo así de ¡No mames, Fede! Vamos cuando me hablas Así de sucio ¡Ja, ja, 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 ja! Qué cagado, güey Ah, huevolas ¿Para dónde va a cerrar ahora? Bueno, vamos a... Lo bueno es que este compadre trajo un cochecito ¿Dónde lo echó? Ah, mira, era una moto Bueno, está cool Vamos a subir acá Es que no deja nada Es que no dejaron nada, tú Todos se lo llevaron Ahí está mi método de escape Si es que está muy lejos La cerrada Pues ya aguantó muchos putazos, eh Uy, ya vi al culero Uy, ya vi al culero Ya veo ¿De dónde se habrá ido el culero? Ahí metido en la casa. ¿Tengo granadas? No, no tengo granadas. Se tiene que mover ese güey. Ya le bajé algo de vida, así le di. Yo creo que ya huyó, ¿no? Para atrás. O seguir en la casa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que siguen la casa? Chingue su madre. A la verga, parientes. A la verga. Chingar a su madre, papis. Primeros auxilios, vendas, analgésico, bebida energética. Este para acá. Este para acá. Este para acá. Pues la granada de mano para acá. ¡Ay, cabrón! Estamos un poco lejos. Vamos a agarrar la moto. ¿Qué pedo? Va a conducir. ¡Órale, pendejo, conducir! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pariente! ¡Vámonos! ¡Wow! La voy a dejar aquí. Por cualquier pedo. Y voy a meter esa casita. Y voy a meter esa casita. Y yo ya estoy dentro. ¿Vendrá alguien por aquí? Tal vez sí. ¿Dónde está? Ok. Qué bueno que tengo la moto. ¿Ve un culero correr o no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? No mames. ¿Por qué no apuntó el pendejo de mierda, güey? Sí sabía. Vía que había un pendejo ahí, güey. Sí, lo vi llegar, cabrón. Lo vi. Qué pendejo, güey. Sí, lo mames. Lo vi, güey. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. No sé por qué no fui por él, güey. Lo vi, cabrón. Estaba seguro que había visto a alguien ahí, güey. Ay, qué pendejo, güey. Pendejazo, pendejazo, pendejazo. Está bien, no pasa nada. No pasa nada, pero... Para que vean, aquí en PUBG sí mato, güey. Sí mato, güey. Sí mato, aquí sí mato.